No, no, chiquita, la que se va a ir al diablo eres tú, cuando tu prima se entere de la verdad, cuando sepa que Mauricio y tú son amantes, o no le diga que me enredaste solamente para hacerle creer que andabas conmigo. ¡Estás loco! No, no le estoy. ¿Cuál era el plan, Laura? ¿Hacer que Mauricio y Regina se casaran para luego deshacerse de ella y ustedes dos se quedaran con su dinero? ¡No, no! ¡Contéstame! ¡No! Por supuesto que sí. A mí no me engañas. ¿Y sabes por qué, mi vida? Porque tú y yo estamos hechos de la misma madera. Te conozco mejor de lo que crees. Espérate a que Regina se entere de todo. ¡Regina nunca lo sabrá! ¡Por supuesto que no lo sabrá! ¡Yo se lo voy a decir! ¿Qué haces, Laura? ¡Ábrame la puerta, Laura! ¡Laura! ¿A dónde vas? ¡No! ¡Que me abran la puerta, te digo! ¿A dónde crees que vas? ¡No seas niña, no seas payasa! ¡No! ¡Ya deja de estar jugando! ¡Leandro! 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 ¡Ah! ¡Oh! Ay, Regina, estás loca. ¿Cómo se te ocurre? Ay, ¿por qué no? Yo sí quiero una familia así de grande. Ay. Hola, tía. Hola. Doña Merenice, buenas noches. Buenas. Regina, ¿tú sabes dónde está Laura? No, tía. Seguramente salió con Octavio. Por lo visto, tu tía me tolera cada día menos. Y francamente, no sé por qué. Yo tampoco. Mi amor, lo he estado pensando mucho y... A lo mejor no es tan buena tu idea que después de la boda vivamos todos juntos aquí, en esta casa. Me refiero a tu tía y a Laura. ¿No crees? No lo sé, Mauricio. Sinceramente, no lo sé. Hasta mañana, Pati. Te encargo al paciente de nuevo ingreso. No te olvides de revisarlo cada media hora. De acuerdo, no te preocupes, Octavio. Hasta mañana. Octavio. Hola. ¿Te sientes mal? No. ¿Por qué lo dices? Te veo pálida, muy nerviosa. No, 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 estoy bien. ¿Por qué no me invitas a tomar ese café que dejamos pendiente? La verdad, no sé si tenga caso. Por favor. Está bien. Vamos. Pero, ¿qué te ocurre? ¿Estás temblando? ¿De veras te sientes bien? Sí, no te preocupes. No es nada. Nos vamos. Señora Julieta. ¿Sí? La busca la policía allá abajo. La policía. Bueno, pues... Pásalos a la sala, Camila, por favor. Está bien, señora. No, no es cierto. No, no... No puede ser cierto. Desafortunadamente sí lo ves, señora. ¿Y cómo ocurrió? Alguien lo arrolló con el mismo automóvil de su esposa. Mire, yo sé que... Esto es muy doloroso para usted. Pero voy a tener que pedirle que me acompañe al servicio forense... Para que identifique el cuerpo. Lo que le oíste decir a mi mamá es cierto. Pero no fue exactamente como ella lo dijo. Nada más fue un beso de amigos. Ya sabes, en la mejilla. O al menos eso era lo que iba a ser. Solo que Mauricio y yo no nos coordinamos y terminó siendo un beso muy cerca de la boca. Y bueno, los dos soltamos la carcajada y nos quedamos con la cara muy cerca. Como si nos hubiéramos estado abrazando. Y seguramente eso es lo que mi mamá vio y malinterpretó la situación. ¿Estás segura? Claro, claro que sí. Yo traté de explicárselo a ella, pero ya la conoces. Es muy anticuado. Y bueno, ahora entiendo por qué Patricia le fue a decir a Regina que... Mauricio y yo la engañábamos. Tú se lo dijiste, ¿verdad? Sí. Ay, Octavio. No sabes el problema que me causaste. Discúlpame, Laura. Sé que cometí una imprudencia. ¿Qué quieres? Pues sí. Y bueno, ¿de veras piensas que entre Mauricio y yo puede haber algo? ¿Quién es como mi hermana, Octavio? Además, ¿por qué iba a andar conmigo Mauricio teniéndola a ella que es tan bonita, tan inteligente, tan simpática, etcétera? Tiene mil cualidades más que yo. No digas eso, Laura. Sabes perfectamente que tú también tienes mil cualidades que podrían hacer feliz a cualquier hombre. ¿De veras lo crees? Por supuesto. Bueno, pues... Ya que está todo aclarado, ¿qué te parece si nos olvidamos del asunto? ¿Qué pasa? ¿No has dejado de ver el reloj? ¿Por qué? Es que no le avisé a mi mamá donde estaba y tú la conoces. Además, no me siento muy bien. Te lo dije desde que llegaste al hospital. Si quieres regresamos para que te tome la presión. No, no, no es para tanto. Lo que sí es que quiero pedirte un favor. ¿El que quieras? ¿Me podrías acompañar a mi casa? Claro. Pasa. Ay, doña, le traje algo de cenar para que no se me acueste con el estómago vacío. Gracias, Martina, pero no tengo hambre. Ay, no me diga que se volvió a pelear con Laura. No. Esta vez no fue con mi hija. ¿Y entonces? Fue con don Anselmo. ¿Don Anselmo? ¿Qué pasó? Bueno, simplemente una discusión. Ay, bueno, entonces no se preocupe. Eso le pasa a todas las parejas de enamorados. Ay, por favor, Martina, no empieces con tus cosas. Es como que mías. Si son suyas y de don Anselmo. Yo no me peleé con nadie. Bueno, yo no sé para qué te cuento mis confidencias de veras, ¿eh? Pues si no, me las cuéntame. ¿A quién se las va a contar? A ver, dígame. No, pues sí tienes razón. Tú eres la única persona en esta casa que tienes la paciencia para oírme y para comprenderme. Ha sido una muy buena amiga durante todos estos años, Martina. Pues usted está correspondida, doña. Yo también le tengo mucho cariño. Usted lo sabe muy bien. Claro que sí. ¿No quieres pasar un rato? Me encantaría, Laura, pero ya es muy tarde. Además, tú te sientes mal y tienes que descansar. Ay, no, por eso no te preocupes. Pasa, pasa. Prefiero hacerlo otro día. Mañana me tengo que levantar muy temprano para ir a ver lo de mi servicio social. ¿Y ya te asignaron plaza? No, todavía no. Tal vez mañana. Ay, pues qué pena que te tengas que ir de México precisamente ahora que... pues que somos tan buenos amigos, ¿no? ¿De veras piensas eso? Sí, claro. Bueno, pues podemos seguirnos viendo mientras tanto. ¿Todavía voy a estar aquí un par de semanas más? Me encantaría. Te vas con mucho cuidado, mi amor. No te preocupes. Adiós. Ay, mira nada más quiénes están aquí. De veras que hacen una muy bonita pareja. ¿Verdad que sí? Hola, Octavio. Hola, Regina. Bueno, pues yo voy a entrar. Nos vemos, Octavio. Nos vemos. Te hablo mañana, Laura. Regina. Regina. Te hablo por teléfono del director de la orquesta. Ay, qué bueno. Me urge hablar con él. Adiós, mi amor. Adiós, Octavio. Adiós. Adiós. Ay, por lo que veo ya va cayendo Laurita en tus redes. ¿No? ¿Qué? ¿Te preocupa? No, no, no. Al contrario. Me da mucho gusto. Te llevo a tu casa. No, gracias. Prefiero caminar. Va. Ok. No, 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 no.